¿Sabías que el reporte de evidencias en el OneDrive es un mecanismo de autocontrol interno que permite dar cuenta de la ejecución de los recursos del Estado en aras de la transparencia administrativa? Es por eso que es muy importante que los contratistas y los supervisores de contrato conozcan el proceso del reporte de evidencias y estén al día con ellos. Por eso, hoy te queremos enseñar cómo hacerlo. Para los contratistas nuevos, el primer paso es solicitar la creación de la carpeta. Para ello, el supervisor o secretaría encargada deberá enviar un correo a reporte de evidencias arroba la estrella punto gov punto ceo con la siguiente información. Nombre completo del contratista, correo electrónico del contratista, correo del supervisor y la secretaría a la que pertenece. La atención también se presta de manera presencial en la Secretaría General en el piso 8 de la Administración Municipal. ¿Cómo abrir el OneDrive? Ingresa a tu correo electrónico. Luego, busca el vínculo compartido desde reporte de evidencias arroba la estrella punto gov punto ceo y da clic en abrir. Si tu correo es personal, te dirá la opción de insertar un código de verificación. ¿Cómo subir las evidencias? Busca la opción cargar en la parte superior del OneDrive. Selecciona archivos o carpeta. Busca en tu ordenador las evidencias a cargar. Recuerda tomar un tiempo de espera mientras se sube la información. Verifica que la información se haya cargado satisfactoriamente. Es muy importante que no olvides separar las evidencias por meses dentro del contrato actual. ¿Qué hacer si tienes un nuevo contrato? Los contratos deben estar separados de tal modo que el supervisor pueda identificarlos. Es por eso que se debe crear una carpeta nueva cada contrato nuevo y nombrarla con el número y fecha de inicio del contrato. ¿Cómo creamos las carpetas? Primero busca la opción nuevo. Despliega las opciones y selecciona carpeta. Se nombra con el número y la fecha de inicio del contrato. Y listo. Así de fácil es subir tus evidencias al OneDrive. Recuerda que si tienes alguna duda o inquietud, puedes solucionarla en el piso 8 de la Administración Municipal o escribiendo al correo reporte evidencias arroba la estrella punto gov punto ceo.